Hola, soy Soraya Yuri y te doy la bienvenida a lo que hay que saber para. En el día de hoy tenemos una edición especial, preparamos un vídeo muy particular pensado específicamente en función de las necesidades, las solicitudes y los intereses que vemos dentro de nuestra comunidad de seguidores. Este vídeo es una especie de tutorial para abrir una cuenta en una plataforma que les permita operar o invertir con criptomonedas. Sabemos que este es un mercado que genera muchísimo interés, un mercado que está muy en boga, que ofrece oportunidades de muy alto potencial en este momento y la idea es que ustedes no se queden afuera de él. Por eso vamos a ayudarlos a dar ese primer paso con esta especie de tutorial en el que les vamos a mostrar cómo abrir una cuenta con una plataforma que les permita operar con criptomonedas. Es muy sencillo, así que comencemos. En principio quiero aclararles que para invertir en criptomonedas no abrimos una cuenta en una plataforma como un broker. En los brokers con los cuales invertimos en acciones, en bonos, en opciones financieras no están habilitados para operar criptomonedas, ellos solamente operan con activos que están en el mercado de valores. Para operar e invertir con criptomonedas hay plataformas especializadas. Recordemos que este es un mercado que si bien es relativamente nuevo, hay muchas criptomonedas en él, hay más de 7600 criptomonedas en el espectro de los criptoactivos, con lo cual las plataformas especializadas para operar con ellas son fundamentales. En ese sentido, el tutorial que vamos a ver en el día de hoy está dedicado a Binance, que si se quiere es la plataforma más reconocida en este sentido. Digo reconocida porque es la que cuenta con el mayor volumen de operaciones, lo que les va a permitir a ustedes poder comprar y vender con más facilidad, con más liquidez, con más inmediatez. También es una plataforma que cuenta con una gran variedad de criptomonedas, con lo cual teniendo una cuenta allí ustedes van a poder encontrar la criptomoneda que se les ocurra, con la cual quieran operar y también van a encontrar una serie de servicios asociados a estas criptomonedas más allá de la simple compra, venta o trading. Van a ver instrumentos como plazos fijos, por ejemplo, para poner esas criptomonedas y algunos otros detalles que van a poder ver dentro de esa plataforma. Así que veamos cómo se puede abrir una cuenta con Binance en algo así como menos de tres minutos y solamente necesitan un correo electrónico para empezar. Así que veamos. Lo primero que debes hacer es ir al sitio web en español de Binance, que es el que ves en pantalla, y hacer clic en el botón de registrarte a la derecha. Una vez que hagas clic allí, Binance te ofrecerá registrarte con una cuenta nueva y para eso solo necesitas tu correo electrónico y crear una contraseña. Escríbelos y presta atención a que estés marcando el disclaimer donde aceptas haber leído los términos y condiciones de uso del servicio. Una vez que completes este paso, solo tienes que hacer clic en el botón que dice crear cuenta y vas a tener que completar la verificación de seguridad con la cual Binance se asegura de que eres una persona y no un bot digital. Posteriormente enviarán a tu correo electrónico un número de verificación que tendrá una validez de 30 minutos. Debes corroborar en tu cuenta haber recibido este correo, revisar este código e ingresarlo en las casillas correspondientes para poder culminar la apertura de la cuenta. Una vez cumplas con este paso de manera exitosa, estás listo, ya tienes tu cuenta de Binance abierta. Puedes utilizarla prácticamente para todos los servicios que están disponibles en la misma, solo tienes que hacer clic en continuar al panel de usuario y allí vas a tener acceso a tu balance, tu estatus. Va a aparecer una ventana que te va a ofrecer hacer una verificación con tu teléfono o a través de una aplicación de Google. Aconsejamos hacerla a través del celular, solo tienes que ingresar tu número de teléfono y vas a recibir un mensaje de texto con un código que te va a permitir completar esta verificación de dos pasos y de esa manera operar con mayor seguridad. Una vez completes este paso, puedes seguir navegando en el panel de usuario adentro de tu cuenta de Binance. Allí vas a tener acceso, como comentamos antes, a todo lo que es el balance de tu cuenta, la información de las criptomonedas que tienes y las que no también, todas las operaciones que puedes hacer, tu billetera spot, P2P, margin, futuros y los diferentes instrumentos de inversión que puedes utilizar para operar con criptomonedas. En el menú superior vas a ver la opción de billetera y allí vas a ver diferentes billeteras. En la billetera spot vas a tener acceso a las diferentes criptomonedas que están listadas en Binance y vas a poder hacer operaciones con ellas. Vas a ver una gran variedad de criptomonedas porque Binance es una de las plataformas con más alternativas en este sentido para los inversores y tienes en la parte derecha cuatro alternativas para cada criptomoneda. Puedes comprar, depositar, que vendría a ser algo así como transferirte criptomonedas de una cuenta a esta, retirar e incluso hacer trading con criptomonedas. En la parte superior encuentras el balance tanto de tus criptomonedas como dinero fiat, es decir pesos, dólares, la moneda en la que estés trabajando de manera local. Si haces clic en el ícono del usuario vas a poder acceder a tu información personal, vas a poder ver nuevamente todo lo que es tu balance, las diferentes operaciones que hayas hecho y también vas a encontrar una alternativa que dice identificación en la cual puedes ingresar datos adicionales personales que consisten básicamente en tu nombre completo, tu dirección, tu documento de identidad, alguna foto de este documento y esto te va a permitir ampliar el límite de retiro de criptomonedas y unas libertades extra al momento de operar dentro de la plataforma de Binance. Recuerda siempre que en el panel de usuario vas a poder ver toda tu información y llevar un registro, un control de las operaciones que vienes haciendo. Eso es todo, ya estás listo para operar con criptomonedas a través de Binance. Como puedes ver, abrir una cuenta con la plataforma de Binance es muy sencillo, sin embargo, si tienes alguna consulta o duda sobre el proceso que acabamos de explicar puedes compartirla con nosotros en la sección de comentarios de este vídeo, nosotros vamos a estarte respondiendo a la brevedad para orientarte en este sentido. También si tienes alguna sugerencia para esta sección o tienes alguna experiencia invirtiendo en criptomonedas y quieres compartirla con nosotros, pues bienvenida sea, también en esa casilla puedes dejarla. Si te gustó este formato de tutorial, también puedes compartir tu opinión con nosotros. Si te gustó este vídeo, por favor, súmanos un like, suscríbete y toca la campanita para seguir futuros episodios de lo que hay que saber para. Yo por hoy me despido, no sin antes agradecerte haberme acompañado en la edición de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un saludo.